Una banda que no se conformó con ganar el cariño de los latinos, han representado a su país en Inglaterra y China, donde el idioma y costumbres no fueron obstáculos para llevar su música y el pura vida. Les dejo la primera parte de esta amena charla con Gandhi, de Costa Rica, pa'l mundo entero. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. Ya lo vieron, estamos con un invitazo especial en esta ocasión. Son dos miembros de una banda consentida allá en Costa Rica, una banda que desde 1993, que ahorita vamos a viajar en el tiempo, allá en San José, Costa Rica, a la fecha, espero que haya sido ininterrumpido, ahorita preguntamos, pero una carrera de verdad que ha dado muchos frutos, han tocado en muchos países, la gente los quiere mucho. Estréllame, el éxito, yo creo que les ha abierto las puertas de todo el mundo. Vamos a platicar con Abel y Luis, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, hombre. Bienvenidos. ¿Qué tal, César? De verdad que estén aquí, ¿eh? Gracias, César. Todo bien, saludos a todos, a todos los que nos están viendo por todas las partes del mundo. La historia de un grupo que empieza en 1993, cuando Federico Miranda y Luis Montalbert Smith se conocen en el colegio. Tocaron juntos en un concurso y ganaron el segundo lugar, les fue bastante bien. Máximo Hernández, baterista, conoció a Luis y Federico por medio de un amigo en común, encontrando intereses similares en cuestión de la música. Y fue hasta 1996, por allá de marzo, donde Abel se une, se une a la banda. Justo fue antes de grabar el primer disco, cuando se une Abel, el bajista de la agrupación. Y pues ya los conocemos con éxito tras éxito tras éxito. Pero a ver, platíquenme, es como una película americana, donde los chavitos, los jóvenes quieren una banda de rock. Sueñan con eso, que las chicas, ah, sí, se vuelvan locos por ellos. Fue lo que pasó realmente con gana. O sea, si nos vamos, pensamos en esta manera, en el colegio y todo, bien jovencitos los, como decían en Costa Rica, los maes, ¿no? Pues en resumen, sí. O sea, fue Abel, Federico y yo estuvimos en el mismo colegio. Entonces, Abel es mayor que nosotros. Ok. Era mayor, era. Sí, no, es que llega un momento donde ya son los iguales. Ya no, ya no. Qué buenos amigos son, ¿eh? Pero sigue siendo voz de experiencia y sabiduría. Pero no, sí, este, Abel en aquella época tenía un grupo y yo recuerdo que Federico especialmente, bueno, no, yo también lo vimos alguna vez tocando y es que Abel tiene una presencia, ¿verdad? O sea, además el grupo era de metal, así, era algo como pesado y oscuro y denso. O por lo menos así se sentía a los catorce años, nosotros catorce, como diecisiete. Este, entonces, y andaba con sus camisas negras y de metal, de maiden, de, de, con calaveras y, bueno, casi como esta, digamos. Ya, ya ando yo y, pero, este, y entonces era como que Abel tenía este estatus. Entonces, ¿verdad? Ese perfil, ¿no? Ese perfil, digo eso porque estuvo, Abel y yo nos conocimos mucho antes de yo conocer a Federico, inclusive. Pero no intercambiábamos, no éramos amigos ni nada, nada más yo sabía quién era Abel y Abel sabía quién era yo por el chiquillo ese. Volviendo más a la parte ya de cuando ya Gandhi se reúne, digo esto porque es un buen contexto previo a cómo llega después Abel. Pero Federico y yo tocamos en un grupo, primero tuvimos grupos separados, él tenía en su grupo y yo el mío y nos presentamos en el show de talentos del colegio. Y luego finalmente el cantante del grupo que él tenía se iba a ir a Japón, entonces él me dice a mí que si yo quiero cantar con él y en esa hacemos una mezcla y terminamos haciendo lo que es el puro, puro inicio de Gandhi. Y Máximo llega porque la hermana de Federico está en una fiesta y pregunta y entonces que si alguien conoce a un baterista, le dan el número del baterista, Federico lo llama. Fue muy curioso porque esto yo siempre lo cuento, pero nosotros fuimos a audicionar a Máximo, pero fue al revés, más bien Máximo nos audicionó a nosotros. Oh, ok, él seleccionó la banda. Nos entrevistó, nos preguntó un montón de cosas él a nosotros, ¿verdad? Y a la audición llegó sin batería, o sea, llegó a preguntarnos, o sea, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? A ver, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Cómo es la música? A ver, pa, 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 ¿qué han hecho? ¿Verdad? Muy, muy interesante eso. Hay cosas que nunca cambian. Sí, 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 sigue siendo mucho su papel en el grupo, de verdad, es bien directivo en esas cosas, ejecutivo, hasta que llega Abel finalmente, que cuando llegó Abel era como que no puede ser, o sea, ahora sí, se nos hizo la alineación perfecta, porque Abel era como, yo me acuerdo, estaba hablando con Federico por teléfono y me dice, má, que no sabe con quién hablé. Y justamente cuando me dijo que había hablado, que era Belga y el, má, y sabe que tiene un ibanés. Upa, como el que tenemos acá. Y que tuviera un bajo ibanés, era, significaba, o sea, era como ya lo hacía, lo terminaba de hacer. Ya, ya, sí, sí, claro, ya está del otro lado, ¿no? Cuando tenés el cubo Rubik con una piecita que está ya casi todo armado, pero hay como dos partes que todavía no llegó a ver y fue como, tac. Yo creo que, sí, esta historia de eso, lo del bajo y todo eso, tiene que ver mucho con un contexto que sucede en Costa Rica. Bueno, primero, también lo de esto que, lo de que tal conoce a tal y el otro conoce a tal, es para que te ubiques de Costa Rica, es muy, muy pequeño, por lo menos comparando con México. Y aquí todos, o sea, todo el mundo se conoce de alguna manera o alguien es primo de alguien, el otro es amigo del otro. Entonces aquí es como un pueblito en ese sentido y más en los noventas, estamos hablando de los noventas. Entonces ese contexto, los grupos, sí había un rock nacional que venía surgiendo desde los setentas, ochentas, pero muy escaso, con un mercado muy pequeño. Y en los noventas hubo como un boom del rock, ya de por sí del rock latinoamericano, de Caifanes, o de Estéreo, Molotov, Aterciopelados, en diferentes partes de América Latina, pues Costa Rica no fue excepción, pero mucho en parte siguiendo un poco y de inspiración lo que estaba sucediendo en México. Porque... Justo, es una especial pregunta. Sí, aquí pasa mucho que tal vez hay muchos, muy enajenados con, especialmente con la música gringa o inglesa. Por supuesto, nos encanta, tenemos muchas influencias de mucho tipo, pero de repente ver, para nosotros, que queríamos ser músicos y queríamos ser rockeros, ¿verdad? Ver que había buen rock en español fue una cosa muy inspiracional. Interesante la historia, una pregunta, ¿cómo hacer? Antes de pasar al siguiente punto, me surge esta pregunta, porque desde 1993 a la fecha, mantener la misma alineación de músicos, que ese mismo cubo Rubik quede exactamente igual, ¿cómo hacerle? ¿Cuál es el reto? ¿Han tenido problemas? Se sabe, obviamente, en cualquier familia hay problemas, porque pasa desde una agrupación a una familia, ¿no? ¿Cómo hacerle para salir adelante y tener la madurez de acá y que lo siga uniendo la música a ustedes? No hay una fórmula como tal, ¿verdad? O sea, digo, a nosotros se nos ha dado, de alguna manera, como esta sincronía, siento yo. Y, obviamente, en estos casi 30 años de estar juntos, yo veo que hay cosas como que nada más han caído, como que han calzado. Y después de ver eso, pues sí, puedo reconocer que hemos sido tolerantes entre nosotros, hemos sido pacientes también, hemos caminado por momentos de madurez distinta, donde alguien, donde Abel fue papá primero que el resto, y caminó esa parte como de paternidad, y luego, ¿verdad? Al punto de que Federico acaba de tener un hijo hace dos meses, o hace un mes y medio, no sé, hace semanas, y yo creo que todavía no tiene un mes, ¿verdad? Y la hija mayor de Abel ya tiene 18, por decirte algo. Es como que uno dice, y en el medio están los míos y están los demás, pero más allá de eso, que han sido como las etapas personales, individuales de cada uno, nos hemos, creo que el amor a la música que nos convoca es mayor que las diferencias que nos podrían separar. Cada uno, y es parte de la clave de esa longevidad, yo creo que cada uno le aporta algo que el otro no aporta, y eso sí forma esa gran familia, de que uno tal vez es más motor, el otro es más, tal vez más hacia afuera, más expresivo, tal vez tiene mucho carisma, bueno, por ejemplo, Luis tiene mucho carisma, todo el mundo lo quiere, Federico y Máximo son muy de planes y ejecutivos y empujan mucho, entonces yo creo que eso hace, ha hecho mucho la diferencia, y le agregaría el amor que tenemos a esto, también creo, y esto es sin duda, yo sé que suena cliché, pero el amor que la gente o el fan de Gandhi le tiene al grupo, definitivamente es una de las razones, porque hay que aceptarlo, por más que estuviéramos disfrutando mucho, si hacemos un concierto, hacemos otro concierto y nos llega a las personas a apoyar o no comprar los discos, ya le pasó a muchos grupos aquí, que de repente es ahí, simplemente no es funcional, porque las personas tienen que, y aunque tal vez nosotros no lo vemos tampoco tanto como, o sea, sí se ve como empresa, pero no como un negocio, o sea, se ve como empresa en el sentido de que tenemos que ser muy serios con lo que hacemos y muy profesionales, pero sigue siendo arte para nosotros y es una cosa que disfrutamos mucho, entonces, siendo sinceros y realistas, si vamos a hacer un concierto, por ejemplo, en Jazz Café, que es aquí el lugar donde se hacen muchos conciertos así a diario. Que por cierto, se van a presentar pronto ahí. El 23 y 24 de febrero. Ahí, el gol, como decimos, ahí está el gol, atentos, atentos, porque se va a presentar Gandhi en Jazz Café. ¿Qué fecha es, perdón, antes de continuar? 23 y 24 de febrero. Excelente, vamos agentándonos. Pero si ustedes no llegan al concierto, y no llegan al que sigue, ni al que sigue, ¿de qué va a pasar? Todos nos desmotivamos. Claro, claro. Entonces, sí es cliché eso, si no fuera por los fans, pero es muy real. Una pregunta, Bel, estás dando un punto interesante que quisiera abordar antes de continuar. Yo ya tenía unas preguntas, pero yo creo que me gusta más esta parte de una charla que te va llevando y llevando y llevando. Tengo una pregunta, si bien es cierto, a esto se dedican a la música, pero si somos muy honestos, creo yo, y digo, y también como músico lo comparto, hay tiempos difíciles. Acabamos de atravesar una pandemia mundial que nos ha arrastrado a todo mundo y en todo sector comercial. ¿Se dedican algo más a parte de la música para poder solventar y a lo mejor seguir viendo a la música como un hobby, un hobby en serio? ¿Pero se dedican a algo alterno o todos pura música? Bueno, sí, todos, bueno, estudiamos diferentes carreras en la universidad. Ok. No necesariamente musicales, algunos sí artísticas, pero sí hemos tenido diferentes cosas. Bueno, en mi caso sí es con la música, pero, por ejemplo, ahora que hubo la pandemia, yo me dedico a dar clases de guitarra y de bajo casi que gran parte de mi tiempo. Igual también a veces grabo con algunas otras personas o hago algunos conciertos con otras personas. Tenemos proyectos, aunque Gandhi, digamos, es el grupo, ¿verdad? Esto es casita, ¿verdad? Pero, digamos, sí en la música, en mi caso, pero, por ejemplo, yo vi mucha gente que durante el tiempo que no se podían hacer ni en eventos, pero ni en restaurantes, de ahí la estaban pasando muy mal. A mí me salvó mucho siempre dentro de la música, que me dediqué a la docencia, que estuvo la virtualidad, las clases por Zoom y todo eso. Y en el caso de los demás también. No sé si Luis quiere contarles un poco. Adelante. Sí, 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 eso hiciste un buen resumen. Yo he tenido la oportunidad también de como dedicarme al coaching, al coaching vocal, al coaching también como yo soy coach ontológico, a veces apoyo a algunas personas que me lo piden directamente y también he tenido la oportunidad de hacer programas de televisión donde trabajo como parte del jurado y de los coaches del programa. Y sí, ahorita también estoy como un poco metido en lo que se llama el blockchain y estas cosas de la criptomoneda, etc. A veces no estoy iniciando en eso. Luis es un artista súper completo, en realidad. Yo cuando lo vi la primera vez, yo dije, ese man, más que cantante, este es un showman, es un entertainer. Luis ganó aquí, esto de tu cara me suena, que no sé si eso lo dan también en otros lados, fue el número uno y ha sido el mejor de todas las ediciones de tu cara me suena y por eso lo siguen llamando de coach, de jugado y de todo. No quiere, seguro, no quiere rajar, pero es acor, bailarín. Es que es humilde, es humilde, Luis. Sí, tiene todo el perfil. Fíjate que... Sí, es humilde también. Qué padre, qué interesante. Tal vez si le pones un micrófono y una cámara y, ¿sabes qué? Tienes que dirigir este programa y lo hace y conduce bastante bien. ¿Has conducido, Luis, algún programa en especial o no? No, no, no. Bueno, fui host, anfitrión de una cosa que sigamos en línea en YouTube. Hay una serie que se llama Conquista Sessions, que los pueden ver en YouTube. Ya, ok. Del estudio Conquista Records. Ahí fui el host, pero no he dirigido. Pero si no lo ha hecho, es que no lo ha querido. O sea, pues, Luis le hace a todo. Excelente, qué buena onda. Gracias, qué lindo. Y bueno, Máximo y Federico también. Federico siempre también en la música, él graba para películas, música para películas, para documentales, para anuncios comerciales, publicidad, etc. Entonces, sí metido dentro de la música, pero dentro del área como con su estudio de grabación y su producción, ¿verdad? Y Máximo se dedica mucho también en una parte muy musical, pero en el área como de producción de eventos. Es diseñador gráfico, todas las portadas de los discos de Gandhi las ha hecho él y muchos de los videos también. Entonces, está muy metido siempre un poco dentro de la música, pero también con lo de la pandemia, la parte de producción de eventos fue un poco complicada, pero ya está moviéndose todo. Pero sí, nosotros aquí, en Costa Rica, tenemos que diversificar. Excelente. Vamos a viajar otra vez en el tiempo, mis hermanos. Vámonos a qué año. Ustedes díganme qué año es cuando llega Estrellame. Un exitazo, yo creo, el mayor éxito que tiene la banda. ¿Qué año fue, Abel? Estrellame salió en nuestro cuarto estudio, quinto, se llama Arigato No, el disco, y sale en el 2009, sale el disco y el video, que fue realmente lo que levantó mucho la canción, un video dirigido por Marlon Villar, salió en el 2010, por ahí, hace unos 10 años. Casi 12. Y creo que no cualquier banda o solista lo logra, realmente. Es algo muy particular y es algo que uno se siente muy agradecido porque realmente, yo creo que realmente aquí todo es un contexto tan diferente, tan extraño, y ya casi no sucede eso, pero Gandhi es como un grupo, no es de un nicho en particular, a la vez tampoco nos consideramos masivos porque el país es muy pequeño y nos ha costado mucho exportar la música, pero es un grupo que no tiene, digamos, estrato social o no tiene zona geográfica en particular, aparte de Costa Rica, obviamente, es el gran fuerte. Pero creo que tiene un poco que ver con una exploración musical que hemos hecho desde el principio y por eso el Invisible es tan diferente a Estrellame, como Estrellame es diferente a algunas canciones del disco nuevo. Hemos pasado de reggae a rock pesado, a rock progresivo, a rock latino o electrónico, de disco a disco y a veces dentro del mismo disco también. Y eso yo creo que ha hecho que a la gente le guste mucho. Yo no sé si eso funcionaría en otro país, sinceramente. Yo creo que en otros países a veces los grupos tienen como que enfocarse un poquito más en un segmento. Y lo de Gandhi ha sido una exploración muy libre. Hemos tenido apoyo de casas disqueras, pero el apoyo muchas veces ha sido después de que hacemos los discos, a la hora de la distribución y la promoción. Entonces hemos tenido mucha libertad creativa y eso ha sido algo que yo creo que está reflejado en nuestra música. Sí, tienes toda la razón. Creo que en efecto un maná saca Rayando el Sol y el día de mañana saca algo muy similar, de repente hasta el mismo mismo tono, no? Mismo escala musical, acordes y demás, buscando repetir esa misma fórmula. Y se agradece mucho que haya bandas como ustedes que les guste apostar por lo nuevo y buscar. Sabes que me quiero hacer esto, quiero hacer el día de mañana algo electrónico, quiero meter sintetizador, quiero meter algo latino, quiero meter esto. Y eso como fan te aplaudes mucho, no? Tengo una duda respecto a ustedes tocaron, se presentaron en otros países de Europa. Veía por acá en su Wikipedia, su biografía. ¿Qué países fueron y cómo les fue? ¿Cómo quisiera remontar esos momentos y que ustedes también se remonten? Que recuerden cómo les cayó la noticia que iban a tocar allá, que iban a trabajar. Y no sé, platíquenme eso, qué emoción. Quieres que deseas, soy el que se entrega, se entrega en tu piel, estoy a tus pies. A la hora que deseas, soy espejismo fiel de tus sueños. Deseo.